de este matrimonio, que es interesante lo que están haciendo. Eso es así, ellos de hecho, y vamos a hablar de una parte de lo que hacen, vamos a hablar de las bicicletas, tienen un programa donde hay un intercambio de bicicletas, van a ver un poco más sobre eso, pero sobre eso, perdón, pero una vez estando allí nos dimos cuenta que ellos hacen muchas otras cosas y llevan haciendo muchas otras cosas por años por la gente de su barrio. Él es un argentino riqueño y ella, como él se dice, y ella es una boricua de la diáspora y ambos están en Barrio Obrero tratando de hacer la diferencia por todas las personas a su alrededor. Y esto es la historia del Cuadrado Gris. En el 4.55 de la calle 13, en Barrio Obrero, una pareja ha creado lo que solo se puede describir como un Shangri-La cultural, donde la música, el arte y la ayuda comunitaria se unen. El Cuadrado Gris es la creación de Ozzy Forbes y Ana Astor, el fotógrafo y ella maestra de arte. Bienvenidos al Cuadrado Gris, es un proyecto que nació de la necesidad de tener un espacio de exposición para artistas alternativos, donde Ana, que es profesora de arte, se encarga de ese aspecto del proyecto y yo me encargo básicamente de lo que es música y relaciones con la comunidad. Al percatarse de la necesidad de una familia de su barrio por una bicicleta, empezaron hace seis años un proyecto para proveer este modo de transportación que hoy se llama Bicis para Todes. Y entonces había como ocho, diez, doce niños afuera con una sola bicicleta que no tenía ni tubo y yo dije, se van a matar, eso no tiene frenos ni nada. Se me ocurrió postearlo en Facebook porque sabía que había gente que tenían bicicletas, no las usaban y empezaron a caer un montón de bicicletas. Y tuve que ponerme para aprender a arreglar bicicletas, las traía, les sacaba el óxido, arreglaba las cadenas porque venían oxidadas, mucha gente las dejaba afuera, la lluvia. Y entonces nada, las arreglábamos y las empezamos a entregar en la comunidad, pero que empezaron a llegar y nunca pararon de llegar. Hasta el son de hoy, que son ya seis años, siempre la gente visualizó, ah, tengo unas bicicletas, bueno, es la gente del Cuadrado Gris, es Ossi, Ossi, bicicleta más o menos me quedó. Esto no es todo, durante el difícil periodo del huracán María, esta pareja se dio a la tarea de instalarle luz solar a vecinos que la necesitaran. La gente ya no tiene ni para velas, entonces encontré unas lámparas que se vendían a 20 dólares que duran desde las 7 de la tarde, se prenden automáticamente y duran hasta las 12 de la noche, que era más o menos el lapso de tiempo que la gente necesita en lo que se va a costar y luz para el baño. Entonces con 100 dólares montamos luz en toda una casa, en los cuartos, en la sala, en el baño y en la cocina. Y ese era el proyecto, buscábamos donaciones o buscábamos plata de donde fuera, de nosotros mismos. Iba con la extensión, el taladro y montaba las luces y en una hora teníamos luz en la casa. Otra necesidad que identificaron fue la de mantener la comida en temperatura, por lo que conectaron su nevera a una placa solar y le permitieron a la gente de la comunidad almacenar su comida. También crearon un sistema rústico de almacenar agua que le enseñan a instalar al vecino que lo quiera. El sistema completo cuesta menos de 100 dólares. En adición a todo el trabajo comunitario, el Cuadrado Gris es principalmente un centro para promover el arte. Muchas veces nos habían dicho una vez que esto era un punto de encuentro cultural, era lo que nos habían dicho muchas veces. Y es verdad, es verdad, porque ahora mismo pues con la música, estamos combinando música, arte visual, ayuda a la comunidad. Comunicaciones. Comunicaciones, sí. En su sótano abrieron una galería que sirve como vehículo para que artistas jóvenes expongan su talento. El Cuadrado Gris, un lugar donde se ofrecen clases, mentoría y exposición de arte. Entrevistas a artistas, transmisiones musicales y un ambiente acogedor donde fluye la musa creativa y vive el compromiso de ayudar a la comunidad que te rodea. Ok, vamos a hablar de qué es el Cuadrado Gris. Ya viste que el Cuadrado Gris es muchas cosas. Así que si usted es un artista joven que quiere exponer su arte, usted pinta, usted escribe, usted esculpe, lo que sea, pues usted se comunica con el Cuadrado Gris en Facebook. De igual manera, si usted es una persona que tiene una bicicleta, todo cachambrosa en la casa, todo llena de moho y no sabe qué hacer con ella, por favor comuníquese con el Cuadrado Gris que Ozzy y Ana van a estar metiéndole mano a esa bicicleta y se van a comunicar porque hay gente que los llama a ellos. De igual manera, si usted es una persona que necesita una bicicleta, ya sea porque quiere entretenerse o como medio de transportación, se comunica al Cuadrado Gris que Ozzy se va a encargar de que le llegue una bicicleta y no importa la clase social que usted sea, de dónde usted venga, la religión que usted sea, el partido político, ellos no van a mirar nada de eso, solamente si usted necesita la ayuda, se la van a tratar de brindar. ¿Y por qué el Cuadrado Gris? El Cuadrado Gris, esa historia, me contaron sobre eso porque tiene que ver con que es un cuadrado blanco pero quedó gris, no entendí muy bien cómo era que quedó el Cuadrado Gris. ¿Chaina sabe? ¿Chaina sabe la historia bien? ¿Chaina sabe la historia? Ven acá, ven acá, por favor. Ven acá, queremos saber la historia. Oye, oye, ¿te acuerdas ahorita como te dije? Que las preguntas están en la cabeza. Ven acá, John Paul, es Chaina para acá. Sí. Chaina, adelante, cuéntales por qué el Cuadrado Gris. Como saben, como escucharon en la historia, Ana es artista, ella es maestra de arte. Entonces ellos quisieron integrar todas las bases del arte, ellos quisieron como pensar fuera del cajón. Así que en teatro es el cajón negro, en la galería usualmente son los cuadrados blancos, los espacios en blanco para exhibir la galería. Así que una fusión de todo eso es el gris como color y el cuadrado para integrar todas las artes y así tener un espacio para todos estos artistas que están emergiendo ahora. La razón por la que me da curiosidad es porque yo creo que la vida es bien gris, hay mucha gente que habla de la vida blanco y negro, hay muchas áreas grises en la vida, así que me gusta el concepto. Y está brutal, creo que ese mismo es el concepto, ellos están hablando de ayudar en todo tipo de ángulos, no solamente encasillarse en algo, sino tratarle, mira, si necesitas luz, pues le podemos hacerlo, te ponemos luz, si necesitas agua. Ellos tienen un sistema donde almacenan agua y me dicen, mira, nosotros siempre tenemos de 30 a 60 galones de agua y si tú quieres aprender el sistema, en tu casa, nosotros vamos y te enseñamos cómo ponerlo y te ayudamos a ponerlo también. Me parece interesante porque conozco de iglesias que hacen este tipo de obras también, muchas no lo dicen, pero me gustaría también conocerle a esas iglesias que hacen este tipo de servicios, que van y hacen cosas parecidas a esta, donde los hermanos van y se ayudan entre ellos y si alguien se fue a una planchecín, va y la ponen, etc. Así que me parece importante que sepamos estas historias también de organizaciones como esta y también de iglesias que en sus comunidades son bien activas y ayudan y dan alimentos y demás. Queríamos también incluir unas cuantas de ellas, vamos a estarlo haciendo prospectivamente. Cuando le hice la pregunta de por qué hacen lo que hacen, su única contestación de ambos fue porque amamos lo que hacemos. Mi Dios. Bueno, hablaremos de otras historias adicionales. Muchas gracias, Chaina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que en el caso de Chaina vamos a tener otra historia con ella, ya mismo, así que no te nos vayas. Desde el Caño Martín Peña les rinden homenaje a los empleados de la salud que batallan contra el COVID. ¿Por qué en el Caño Martín Peña pasó algo tan peculiar con pacientes de COVID? Vamos a verlo. Creo que deben todos estar al pendiente porque es una historia no solo conmovedora, sino que nos muestra muchos ejemplos de lo que debemos tener en mente nosotros también cuando nos quitamos la mascarilla, salimos a janguear y seguimos como desgraciadamente mucha gente hace, olvidando que sigue, cada vez que tú te contagias, pones en peligro a otras personas. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces los cambios que presentó Pedro Pierluis y el gobernador en su nueva orden ejecutiva con relación al COVID. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Queremos saber tu opinión. Vete a telemundopr.com y los resultados al final del programa. Pero antes que eso, beneficiario de Medicare arrancó el 2021 y MCS Classic Care te trae beneficios con todos los powers. 2,000 anuales o 500 trimestrales de cantazo gente, con la tarjeta MCS Classic Care te paga. La original, la que sí funciona para pagar la compra, luz, agua, teléfono y obviamente ahora también te cubren la gasolina con Medi Only Nor X. Así sencillo gente. Además, puedes utilizar la tarjeta para pagar en los siguientes establecimientos. Establecimientos, checate la gasolina que puedes pagar. Total, Texaco, Puma y Shell. Restaurantes como Chili's, El Mesón, Macaroni Grill, entre otros. Supermercados como Econo, Selecto, Ralph, Mr. Special y otros más. Y pago de utilidades en la utilidad de acueductos, energía eléctrica. Así que llama ahora a los números que aparecen en pantalla. El arreglo personal de las investigadoras de Jesus Rayos X está a cargo de Blend Hair Studio.